Pobladores de los barrios de la ciudad portuaria de Corinto, costa de acerredores en el Viejo, Santa Julia, El Rosario y Potosí en la península de Cocibuina, reportan afectaciones desde este jueves debido a que el agua está ingresando a las viviendas frente al Golfo de Fonseca por las altas mareas. Ahí están las mareas entrando a las casas, ahí estamos al cuello de las casas ya metiéndosemos hasta adentro, está empezando ya hasta como a las 7 de la noche que va a parar, miren los grandes tumbos, cómo adentran a las casas. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales o Fenas, las mareas altas que ya causaron afectaciones en Chinandega continuarán los próximos días hasta el lunes. Hemos tenido recientemente mareas muy altas y específicamente en algunos puntos que se están generando, que son muy sobre el nivel del mar, que se están generando algunas entradas de corrientes de agua por parte del mar. Para el día de hoy hemos tenido varias mareas bastante fuertes. En la mañana a las 5 de la mañana con 5 minutos tuvimos una marea de 2.39 metros que se localizó también en toda la zona franja del Pacífico y se espera otra a las 5 de la tarde con 26 minutos más alta que es de 2.74 metros. Estas mareas son las que están ocasionando como ocurrió ayer en la zona del Viejo, que se ingresaron varias cantidades fuertes de entradas de mar. Algunas personas han estado reportándole para mañana también sábado. Esperamos que a las 5 de la mañana con 56 minutos tenemos una marea de 2.29 y tenemos otra marea muy fuerte a las 6 de la tarde con 17 minutos de 2.58. Ahora, estas mareas, como te estoy explicando, son mareas que se mantendrán bastante fuertes y tendremos pues algunas condiciones bastante considerables que podemos tener afectaciones. Casi la mayoría de las mareas que van a tenerse, que es la segunda marea que se está presentando ya en horas de las 6 de la tarde, de las 7 de la noche, por ejemplo, el día domingo 2.37, el día lunes 2.16, el día martes comienza a descender a 1.95, llegando para el día jueves a 1.75. La marea más fuerte va a estar desde ayer viernes, desde ayer jueves, hasta lo que es el día lunes 3, que vamos a tener esas incidencias de fuerzas de marea que estarán afectando el Pacífico. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.